Quiero que todas las personas que vean este video, quiero que comenten si están de acuerdo o en desacuerdo en que van a sacar Car Parking Multiplayer 2 Y a ver, ¿está confirmado que lo van a sacar? La verdad, no sé, por eso tienes que ver este video completo, ya que yo sí te voy a dar información diferente a los demás Así que, o eso creo, el chile nunca ha visto los de los otros youtubers Pero bueno, ahora sí pueden disfrutar este video, así que cómprense sus papitas, etcétera, etcétera, etcétera Y pues, comenten, nos vemos luego en 3 años, 2 años, 5 años, me vale verla Así que, amo a darle Así es, atornan el título Car Parking Multiplayer 2 O sea, mejor díganme que no pudieron con este Car Parking y no pudieron solucionar el lag y pues por eso decidieron crear otro Mejor digan eso, ¿no? Y todavía llega este pendejo y me hace cara de pena decir, hace mucho que no como Y pues sí amigos, como pudieron ver en el título, pues acaban de filtrar unas imágenes de pues prácticamente Car Parking Multiplayer 2 O sea, este Car Parking, pero 2 Yo por el momento pensé que a lo mejor era una cuenta de algún fan, era la cuenta de algún seguidor de, pues ahora sí que de todos nosotros Pues, o sea, una cuenta de fan de Car Parking, ¿no entienden? Pero resulta que no amigos, que sí está confirmado de que va a estar un Car Parking Multiplayer 2 Y les voy a decir la razón porque, pues, ¿cómo les explico? Ok, ¿cómo les explico? Es que es algo muy confuso que a la fecha, en el momento en el cual estoy grabando esto, pues ni yo me lo creo, la verdad A ver, yo pensé que era falso, yo pensé que no, que prácticamente no iba a existir Car Parking Multiplayer 2 Pero resulta que en la cuenta de Instagram de Car Parking Multiplayer 2, pues sí Lo sigue Olxas o Olxas, como se diga, Games, que es el creador de este juego Y, pues, también Tassimov O sea, prácticamente Tassimov es el creador del juego, ¿ok? Sigue en esta cuenta Y, pues, resulta que sí Según si está confirmado Que va a estar un Car Parking Multiplayer 2 Y, pues, en estos momentos les voy a estar dejando las imágenes ¡Pum! Para que vean cómo va a ser Como primera imagen, vemos que va a ser prácticamente lo mismo, pero con más calidad Vemos que puedes modificar, no, descargar el interior, perdón Pues, pues, ahora sí que todo lo que se ocupa, todo lo que es aquí Todo lo que es aquí, pero, pues, obviamente, pues, aún no está como que muy bien actualizado Como que todavía le faltan muchas cosas Pero, pues, veremos, veremos, veremos En la imagen número 2 pueden ver que es como un tipo Garage Es como un tipo Garage Yo me imagino que vas a poder ver todos tus autos O más bien algunos de tus autos Pues ahí, ahí vas a verlos, me entiendes Sí, sí, me entiendes, como tipo GTA Yo supongo que a lo mejor eso va a ser así como que el Garage De que vas a poder ver todos tus carros y los vas a poder seleccionar No sé O probablemente es el modo online No sé, la verdad desconozco A la fecha se sabe muy poquita información sobre este juego Así que no sé En la tercera imagen lo vemos un poquito más detallado Y sí, vemos con atención hasta atrás Vemos que se ven como unos rines Tal vez hay algo rojo allá atrás Se ven como rines y cositas así Son como detallitos Y si bien ven en la esquina de arriba a la izquierda Dice salir O Bask No sé cómo se diga Entonces, ahí yo pienso que probablemente Sí vas a poder ver tus autos juntos ¿Me entiendes? Pero pues por el momento no se sabe La verdad no En la otra imagen vemos más autos Y vemos lo mismo rines de fondo Muy bien, muy bien La verdad muy bien, muy bien Sinceramente yo pienso que Que no sé No sé, no sé, no sé La verdad no sé ni qué pensar Sinceramente amigos Porque Si apenas pueden con este car parking No me imagino con el otro Supongo que pues obviamente El otro va a venir con mejor calidad Con menos lag Simplemente pues Mejor Por algo es un car parking multiplayer 2 Y también les voy a dejar Una imagen amigos De Pues de Pues de 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 Olesjas o como se diga Pues una persona le comentó ¿Pero qué va a pasar con car parking multiplayer 1? ¿Vas a seguir actualizando los coches ahí también? Y pues Ellos comentaron que sí Por supuesto La actualización será pronto ¿Qué quiere decir? Que también se viene una buena actualización Para este juego Uf La verdad Yo Si fuera ellos La verdad yo no sacaría Car parking multiplayer 2 Pero pues es confirmado Que sí lo van a sacar Porque pues ya Prácticamente ya tienen toda la maqueta Ni modo que todo su tiempo Lo hayan perdido Y ya no metan nada Entonces sí me entienden ¿No? Yo la verdad No estoy tanto de acuerdo Porque va a ser un gran problema Para mí Y para todos los creadores De car parking Porque vamos a decir Verga Empecé mi canal con car parking Multiplayer 1 O sea este Y de repente me voy a pasar al 2 Va a ser como que un cambio Muy Muy brusco Y no vamos a saber Cual utilizar O cual va a pegar más ¿Me entienden? Entonces ese va a ser un gran problema Tanto para mí Como tanto para todos los creadores De car parking Eh Sinceramente Yo digo que un poquito más para mí Ya que yo Yo soy el único Que sube puro car parking Jamás he subido otro juego Entonces se me va a hacer un cambio Bastante bastante brusco Entonces No sé La verdad No sé Que va a pasar Con este canal Y con probablemente Todos los demás Igualmente Pueden saber Que está más confirmado Porque Tassimov El creador Igualmente comentó Esa imagen En el Instagram De Allsas Games CPM2 Unos fueguitos Entonces sí Prácticamente Es confirmado Que sí Va a llegar Este juego Y igualmente O bueno E igualmente Otra persona comentó Entonces Si esto es real Significa que tenemos Que volver a empezar De nuevo Con nueva cuenta En el otro juego Y pues Los creadores Dijeron que Perdón Pero sí La verdad sí Va a ser Para celulares Va a ser exactamente Para celulares O sea Pueden jugarlo En cualquier celular Pero si muchos celulares Ya no aguantan Este juego Pues supongo Que el CPM2 Tampoco Lo va a aguantar Y hay mucha gente Que está en desacuerdo Al igual que yo Hay un comentario Que dice Optimizar Car Parking Multiplayer Tache Crear un nuevo juego Que se parezca Bueno que se parezca Pero de alguna manera Peor Palomita O sea Sí hay mucha gente Que está Prácticamente En desacuerdo A esta decisión Como yo Y por si todavía No creían Hay una persona Que comentó Relájate O como se diga Al menos Dino si esto es real O no Y pues La cuenta oficial De Car Parking O sea ya no La de Car Parking Multiplayer 2 O sea la de Car Parking Multiplayer 1 Dice Esto es real Entonces sí amigos Prácticamente Es confirmado Que vamos a tener Un Car Parking Multiplayer 2 Es muy poca La información La que sabemos Es muy poquita Las fotos que sabemos Pero pues espero Que les haya ayudado Un poquito A la información Un poquito Para que vean Que esto si es real Y pues espero Que sea diferente Espero que sea El mapa un poquito Más corto Recemos Para que pese Mucho menos Para que lo puedan jugar O sea para que La gente que mínimo Ya no pudo jugar El Car Parking 1 Pues que puedan jugar El Car Parking 2 Esperemos Que cambien Totalmente Todo Y pues Yo le doy Un aproximado De Van a decir Que es mamada Pero yo le doy Un aproximado De 5 meses Para que salga Ese juego Porque crear Porque crear un juego No piense Es muy fácil Entonces Yo le calculo 5 meses Para que salga Y pues No se preocupen Porque van a tener Su video De Car Parking Multiplayer 2 En este canal Pero simplemente Es cosa de esperar Y pues obviamente No se va a publicar Yo creo que así Como que pum De un verga Yo creo que va a empezar Como con la faceta Beta Y después ya con lo oficial Pero pues toca esperar Así que si amigos Esa es la información Que se tiene por el momento Yo los voy a ir actualizando Poco a poco Cada que filtren las cosas Etcétera Etcétera Así que si amigos Tengo que esperar Car Parking Multiplayer 2 Y quiero que ustedes Me comenten Aquí abajito En los comentarios Si lo van a descargar Y que opinan Sobre esto Así que si Sin más que decir Nos vemos en el próximo video Y recuerden que el SIDA SIDA